Hola, hoy vinimos al zoológico de Grandi, que queda a los 150 kilómetros de casa. Por supuesto, ya estamos comiendo. ¡Aló Martín! No, también se tuchan. Bueno, Martín acaba de pegar con la mano llena de doritos con... Acá doritos de Nacho, en la remera blanca Adrián y Adrián Capote. Y acá está Marcus, que ya se quiere bajar. Acá estamos en el patio de comidas para variar. Ya, Martín no pidiendo algo, como de costumbre. Y bueno, ahora vamos a seguir recorrer el zoológico. La primera parada que hicimos es para comer. Hay una piscina también, Martín también cría la piscina. Bueno, después seguimos. ¡On Diva Bye!